Tu tienes un no se que, baby me mata Te veo yo lo se, que es lo que a mi me pasa Tu me tienes crazy, crazy baby Tu aqui bailandome, mami de eso se trata A mi se formo la rupa, llegaste primero a la demas segunda Que lo que tu tienes que me pone grave, como eres perfecta baby no se sabe La chica es preciosa, es una diosa, tiene mil pretendientes, dos mil envidiosas La disco es tan full, enciendan los motores, y en siete grano caben seguidores Tienes su pelo, su pelo, su gara, nadie la supera, nadie la compara Te quiero pa' mi, olvídalo de amigo, échate pa'ca y baila conmigo Tienes su pelo, su pelo, su gara, nadie la supera, nadie la compara Te quiero pa' mi, olvídalo de amigo, échate pa'ca y pa'ca Tu tienes un no se que, baby me mata Te veo y yo no se, que es lo que a mi me pasa Tu me tienes crazy, crazy baby Tu aqui bailandome, mami de eso se trata Tienes un no se que, baby me mata Te veo y yo no se, que es lo que a mi me pasa Te veo y yo no se, que es lo que a mi me pasa